Un código secreto de boxcode, ho ho ho, hoy el código es... ¿Qué código? ¿Qué código? Una vez más... Y cada una de las cositas que han entrado a nuestro querido juego versión global Que como cada semana, no son pocas Lo he dicho muchísimas veces, este juego me encanta porque nos trae un contenido constante Cada una de las semanas que se actualiza, es decir, todas las semanas Y he de decir que al mismo tiempo que me encanta, me agobia, lo he dicho muchísimas veces Y uno de los problemas que tiene este juego es que tiene tantísimo contenido Que tengo la sensación de que ni una semana puedes tomártelo con un poco de descanso Y siempre hay contenido nuevo, y siempre hay nuevos personajes Y es un poco agobiante, de igual manera, eso como os mencionaba es más positivo que negativo Así que vamos a intentar dejarlo a un lado Y vamos con todas y cada una de las novedades que han entrado en esta nueva actualización Así que vamos a ir como siempre al foro de Netmarble Que es de donde podemos sacar toda la información 100% verídica Y vamos a empezar con el nuevo capítulo de historia, capítulo número 12 En el cual vamos a lidiar con la parte de la historia Que corresponde, si no recuerdo mal, al final de la segunda temporada del anime Que es básicamente la pelea entre Escanor y Estarosa Cuando Meliodas estaba un poco, digamos, pochito No le demos mucha importancia tampoco Así que sin más, nuevo capítulo de historia Como siempre tendremos recompensas bastante jugosas entre ellas No sé exactamente cuáles serán Imagino que habrá algún ticket de SSR No sé si de parte 1 o si de parte 2 Pero como siempre los capítulos de historia rentan muchísimo quitárselos de encima lo antes posible Porque son recompensas gratis Que no suelen costarnos por norma general mucho Y básicamente algo que realmente cunde quitarte de encima Porque básicamente molesta en la interfaz Por lo menos a mí A mí cuanto más limpia esté la interfaz Cuando menos cositas brillen de por aquí Más tranquilo me siento De hecho estoy muy contento de que haya desaparecido por fin El botón de festival de aquí A mí personalmente me molestaba No sé si a alguno de vosotros os pasaría Pero a mí el hecho de que esté constantemente algo brillando ahí Me molesta mucho De hecho agradezco mucho que todo vuelva a ser doradito No quiero que brillen cosas durante un tiempo Por favor, lo necesito Pero bueno, nuevo capítulo de historia A darle caña a gente Como siempre nos lo quitaremos Como os mencionaba lo antes posible de encima Y ya estaría Pero bueno, ahora sí empezamos como tal con la actualización Vamos a ir por orden, así no me lío Y empezamos con el nuevo banner Nuevo banner que no vamos a hablar aún de Zaratras Luego dentro de un ratito hablaremos de él Obviamente habrá summons dentro de este banner Como mínimo un par de multis Ya sabéis, para la serie de One Shot Pero vamos a hablar de este banner de por aquí Retirada especial del nuevo semestre Como sabréis el juego ha cumplido 6 meses Ya estamos dentro del séptimo Bueno, dentro de nada estaremos dentro del séptimo Y nos han querido premiar Con este banner de por aquí El cual tiene un rate superior A los rates habitual del juego Ya sabéis que por lo más general Los banners del 736 Grand Cross Tienen un 3% de SSR Que no es la gran cosa La verdad es que está bastante mal Pero bueno Siempre que nos vayan a aumentar este porcentaje de rate La verdad es que se agradece Y actualmente tenemos un banner de 7% Ya tuvimos un banner de 7% Si no recuerdo mal Fue precisamente el banner de All7 En el cual Solo aparecían pecados Corregidme si me equivoco Es posible que me esté equivocando Y que me esté tirando un triple Pero si no recuerdo mal Funcionaba así dicho banner Un banner del cual que estaba bastante bien Y aquí nos han metido un banner de 7% Que además de pecados Están los típicos fillers De cada uno de los banners A los que ya estamos acostumbrados Pero bueno Tenemos Demo Meliodas Azul Tenemos la Dian Chibi Tenemos la Dian Grande Tenemos al Ban Nunchakus Azul Que me cundiría bastante Sacar dupes de ese personaje Pero bueno No tengo intención De tirar ningún multi a este banner Y aparte tendríamos a Escanor El típico multi Que si os faltan ciertas cartas Que si por ejemplo Os faltan dupes de Escanor El típico banner En el cual podríais invertir Algún que otro diamante Pero no es necesario ¿Por qué? Porque como veréis por aquí Tenemos estos tickets Si que es cierto Que no lo he podido comprobar Porque obviamente No he podido entrar a mirar el banner Antes de que me hubiesen dado Estos tickets Pero imagino que se podrán gastar Diamantes una vez Nos quedemos sin tickets ¿Qué es lo que pasa? Estos tickets los conseguimos De forma totalmente gratuita Con el login Vamos a poder conseguir Un total de 20 tickets Lo cual se traduce En dos multis No os recomiendo para nada Tirarlos en forma de single Porque estaréis perdiendo Una moneda Es decir un personaje Que ese personaje puede ser Un R más O puede ser un SSR Así que mi más sincera recomendación Es que cuando lleguéis a este día Que sería el día número 5 Tiréis un multi Y que cuando posteriormente Vos vais a conseguir Esos 10 tickets De la siguiente semana De login bonus Pues tiréis otro multi Pero no los tiréis en forma de single Porque estáis perdiendo Un personaje Que como os mencionaba Pues bueno En la mayoría de ocasiones Será un R o un SR Pero si por lo que sea Es un SSR Pues bueno Estaríais perdiendo Una moneda de platino O quizá un dupe Que os pueda interesar Así que nuevo login bonus En el cual conseguiremos 20 tickets de summon De ese banner Lo cual está bastante bien Porque no es un banner Al que a priori Muchos de nosotros Ya queramos invertir De diamantes Y dos tickets SSR Uno de parte 1 Y uno de parte 2 Además de bueno Dos tickets de raza Que teniendo en cuenta Que solo dan dos Pues no sé Me parece bastante soso Pero bueno Nuevo login bonus El cual está bastante bien Que se agradece por aquí Y ya estaría El siguiente evento Dejando al lado El login bonus Sería el típico evento De ruleta Que aparte de ruleta Tenemos otra tienda de exchange Relacionada con este evento Y es que como estáis viendo Por aquí Tenemos unos nuevos tickets Y aparte Skins Que podemos conseguir De forma totalmente Free to play Gracias a este nuevo evento Ahora os hablaré De las skins Pero los tickets Para jugar a la ruleta Y aparte para utilizarlos En la tienda de exchange Los podemos conseguir Como estáis viendo por aquí En el fuerte solo gris En los escenarios gratuitos En las batallas de bosses Y en los deathmatch Básicamente En todo lo del juego Excepto el pvp Y la propia historia Podemos conseguir Un total de 30 por día Y aparte Como estáis viendo por aquí Tenemos una nueva exchange shop En la cual podemos canjear Unos cuantos tickets de estos Por un total de 10 diamantes El resto de exchange shop Es básicamente una tienda En la cual podemos hacer intercambio De materiales de demonio Por otro de demonio Que nos pueda interesar más Así que No le demos muchísima importancia Obviamente Esto de aquí Si que cunde muchísimo Así que gente Compradlos Que no cuesta absolutamente nada Son 10 diamantes Totalmente gratis Simplemente canjeándolos Por los tickets Que vamos a conseguir Jugando diariamente Y aparte Invertidlos también En la ruleta Ruleta que debéis Ir vaciando Lo más rápido posible Como estáis viendo Por aquí hay recompensas Bastante interesantes Pero las que más molan Serían tanto Una skin completa De nuestro querido amigo Monspito Que ya sabéis que Bueno Se ha convertido Un bastante meme del canal Y aparte Una skin de galán Que personalmente Me parece Bastante Bastante chula Por desgracia No podemos ver El set completo aún Como tal completo No Obviamente si me meto En cualquier galán Del juego Por ejemplo En este De aquí Mira que galán Es fácil de ver Como que tiene Una armadura Un poco gorda Pero bueno Si os fijáis por aquí Aquí deberíamos Tener la skin Es que a mi me hace Mucha gracia A mi A mi me hace Mucha gracia Vamos a conseguir Esta skin Como os mencionaba Totalmente gratuita Y aparte Pues también La del mon speed Que está bastante bien Por otro lado Tendremos también Skins de pago Obviamente no van a perder La oportunidad De sacarnos unos cuantos euros Aquí veis la escoba Es que me hace mucha gracia Que galán lleve una escoba No sé Supongo que soy muy simple No lo puedo evitar Pero bueno Aparte Tendríamos las típicas Las típicas recompensas Como estáis viendo por aquí Aparte de las skins Aparte de materiales Para volver a cambiar Nuestra taberna Como sabréis Hace nada Conseguimos esta Nueva skin de taberna Que sería la del oeste Que personalmente me encanta Me parece súper limpia Súper elegante Y con este nuevo evento Vamos a conseguir Otra skin de taberna Totalmente nueva Avientada En lo que vendría a ser El instituto ¿No? Como sería que Si al fin y al cabo El instituto Una skin La cual a priori Nos va a costar Perdón Diamantes Comprarla por completo Por lo que os voy a enseñar A continuación Que sería esto de aquí Y es que como estáis viendo Estas skins O sea Estas skins de taberna Las vamos a poder conseguir Tres de ellas Del spin event Luego Otras dos skins Únicamente las podréis conseguir Si compráis el Hawk Pass Que esto es algo Que también han metido En esta actualización Un nuevo Hawk Pass de pago Y como estáis viendo por aquí Las skins de la taberna Son parte de las recompensas Del Hawk Pass de pago Cosa que me parece un poco fea Y aparte como estáis viendo por aquí Tendríamos otras cinco skins Las cuales Podemos conseguir Por 30 diamantes No sé Si cada pieza O En general 30 diamantes Si consigues todas las skins Personalmente me parece un poco rancio No sé Pero bueno Supongo que Como siempre Pues quieren hacer dinero Y ya está Ya me parecía Realmente extraño Que todas las skins De taberna Hasta el momento Las estuviesen regalando Absolutamente todas Así que supongo que Ha llegado el momento En el que Bueno Vamos a tener que gastar diamantes En el caso de que Queramos completar Una skin de taberna No sé si lo haré yo Personalmente Y sobre todo No lo haré ni de coña En el caso de que Las skins Cuesten 30 cada una Si costasen 30 A las 5 Me lo podría llegar a pensar Pero no es algo que Obviamente Me produzca Demasiada atención ¿No? Pero bueno Aparte se ha añadido A la pool de SSR De parte 2 Y del tostique de raza Nuestro querido amigo Farao Durin El de Fruyus Para mi siempre será Del Fruyus Y no hay muchísimo más Que mencionar De esta actualización Más allá del resto De bundles Que como sabéis Ya estamos acostumbrados A que con cada adición De algún personaje nuevo Y aparte con La salida de algún tipo De evento Pues siempre hay alguna Alguna skin nueva Que comprar Por ejemplo Como sabréis Ha salido nuestro querido amigo Zaratras Aquí tendríamos las skins Para comprar del mismo No sé si será Como estamos acostumbrados Últimamente Una skin UR Por Lo de Zaratras Me parece súper Ese personaje Me parece súper Súper raro Bueno Esta vez tenemos Dos de pago Dos de pago Que son las dos UR Y la SSR Que sí que sería Por 60 gemitas Como estamos acostumbrados Así que nada Vamos a pasarnos Con el resto De la actualización Que sería La adición Del nuevo Final boss Final boss Dian Del que Próximamente Espero que En las próximas horas Tendréis guía De este evento Y el cual Obviamente Pues tendremos que Volver a pelear Como siempre En la típica tienda En la cual Tendremos que Comprar Tanto la skin de Dian Como un montón de materiales Que como siempre Nos vienen muy pero que muy bien Y además Como siempre Tendremos que pelear Por el ranking Ranking en el cual Vamos a poder conseguir También bastantes recompensas Y 35 diamantes Que como siempre sabéis Vienen muy pero que muy bien Como sabéis Aquí lo tenemos La recompensa El top Sí Lo han mantenido El top 50% Es el que se lleva Los 35 diamantes No hace falta Treyhardear mucho más Aunque siempre Ese 5% Pues bueno Viene bien Y ya estaría Personalmente Me encantaría Llegado algún momento Conseguir alguna de estas medallitas No sé si lo conseguiré Algún día Realmente no es algo Lo que me planté A corto Medio plazo Pero me gustaría Y personalmente Sabéis que Dian Es uno de mis personajes favoritos No sé si en este Final boss No creo que lo haga Pero en algún Final boss Me gustaría conseguir Esta medallita Simplemente por Por tener la medallita De alguno de ellos Por fardar un poquito Porque realmente No es nada importante De hecho Desde que hicieron El cambio al ranking Lo importante es quedarse Dentro del 50% Que es lo que te da Todos los diamantes Del evento como tal Y ya estaría O sea que tampoco Hay mucho más que mencionar Por otro lado Tenemos este nuevo banner Banner de Zaratras Que no he mirado Que es lo que hay Dentro del mismo Pero es una mierda Cojonante Así que mejor No haberlo mirado Porque aquí Una vez después de mirar Pues se te quitan Bastante las ganas De lo que viene a ser Tirar multis Cosa que bueno Tiene sentido el hecho De que ese banner Sea así Teniendo en cuenta Que tenemos el otro Con el resto de personajes Prácticamente Prácticamente Todos los demás Pero bueno Un banner que Que bueno Trae al nuevo personaje Que sería este Zaratras Que puede venirte bien Para el propio Bueno O la propia Dian boss Estos Como siempre Ya estamos acostumbrados A que lo hagan Siempre te van a sacar Al personaje que es fuerte Contra el evento Cuando haya salido El evento como tal Así que si queréis Hacer una muy buena Puntuación En el banner Perdón En el final boss Dian Es bastante probable Que necesitéis A este Zaratras He visto muchas runs En la cual No utilizan a Zaratras Pero entiendo Que si quieres hacer La puntuación top top Es bastante probable Que lo necesites De nuevo No lo sé Es algo que aún Tengo que investigar Por mí mismo Y os traeré guías En función de lo que vaya Testeando Y de lo que vaya probando Pero bueno No tengo mucho más Que mencionar Más allá de Pues bueno Como os había mencionado Los Las skins Que estáis viendo por aquí El final boss Dian Que no voy a hablar Mucho más sobre esto Porque Me parece un poco Redundante Teniendo en cuenta Que os traeré La guía pronto Y por aquí Os voy a enseñar Una de las cosas Que más me han gustado Quería hablar De lo del PvP Pero me parece Un poco absurdo Esto ya Tenéis la información Desde hace unos cuantos días En el foro Vamos a hablar de esto Vale gente Si os habéis fijado Cuando habéis entrado al juego Si habéis venido por aquí Veréis que Habíamos Que tendréis aquí Una caja nueva Del nuevo semestre Esto me ha llamado Mucho la atención Hay un evento Especial Bueno hay un evento Especial Hay un evento En el cual podéis acceder Desde el foro Que como siempre Pues ponéis en el Ponéis en Google 7DS forum Global O algo por el estilo Y lo encontraréis Intentaré dejarlo en la descripción Si es que no se me olvida Pero Como os mencionaba Tenemos aquí Un nuevo quiz Un nuevo Como una encuesta No es una encuesta Un quiz es un Es que no es una encuesta ¿Cómo se llama esto? Es como un concurso De preguntas ¿No? Sería como un concurso De preguntas El cual me ha llamado Muchísimo la atención Porque uno No es como un concurso De preguntas Porque te están diciendo Las respuestas En el vídeo Que está un poquito Más abajo Que es el vídeo De este señor Y aparte Como os había mencionado Nos han dado una cajita La cual Gracias a este señor Sabemos cuál es su código O espero que seas el código Porque si lo han hecho así Es el mayor automeme Que he visto En muchísimo tiempo Cosa que respeto Y me encanta Pero bueno Es un nuevo quiz Que si por lo que sea Le dais a este botón Os llevará directamente A la página De Facebook Si llegáis a la página De Facebook Estaréis aquí Y si clicáis en este enlace Llegaréis a este botoncito De aquí A este botoncito A esta página De aquí Que sería un formulario De Google Entiendo que es Básicamente rellenar Las respuestas Y cuando terminéis Os pedirán la ID De La ID Del juego Así que apuntaosla Antes de hacer el quiz O simplemente Pues bueno Tened en cuenta Que vais a necesitar la ID Así que Sin más Con este quiz Vamos a tener la opción De ganar 30 diamantes Va a haber 10 ganadores De 30 diamantes Y aparte 100 ganadores De tickets De raza De los de Demonios Hadas Un total de 3 tickets Lo cual está bastante bien Siempre contenido gratis Siempre contenido que está bien Y si por lo que sea Tenemos suerte Pues perfecto Como os mencionaba Tenéis que contestar A este quiz Y si por lo que sea Tenéis algún tipo de duda De cuáles son las respuestas Del quiz Pues venís a este señor Que os lo dice ¿Vale? ¿Vale? Venís aquí Question 1 Te dice la pregunta Te dice tal Y dice Ah pues es esta Y ya está No os compliquéis la vida Es hacer lo que diga este señor Y ya está Pero vamos con el punto importante Del vídeo ¿Vale gente? Al principio del vídeo Este señor Nos dice que nos va a decir El código De lo que es la página O sea la página Perdón Es que estoy un poco dormidito ¿Eh gente? Dice que nos va a decir El código De lo que viene a ser el cofre Pero nos dice Que nos lo va a decir Al final del vídeo ¿Vale? Vamos allá We'd like to reveal Today's secret box code Today's code is What code What code Once again Es lo mejor Que ha hecho este juego En todo lo que lleva En el mercado ¿Qué código? ¿Qué código? Es el código Pues ¿Qué código? Yo es que Yo es que no No puedo más con esto No puedo más El nivel Acaba de ser Superado A unos puntos Que nunca Podrá llegar a ser rebasado No puede ser ya O sea se acabó Se acabó Se acabó muy fuerte Ya No espero nada De la vida No Lo he visto todo Lo he visto todo Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya Como siempre servido Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y compartiendo con vuestros amigos Además de que os podéis suscribir Es totalmente gratuito Y tenéis contenido diario De Seven Deadly Sin Grand Cross Y de otros juegos Entre ellos Pues bueno No sé si será de Genshin Impact Y también de Naruto Blazing Y de los futuros juegos de Naruto Que aparezcan Nada más Espero que os haya gustado Como os mencionaba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!